Llevame donde los hombres necesiten tus palabras De la santidad, de la sabiduría, del discernimiento, del espíritu, del amor de Dios Hemos recibido el don de lo alto, el Espíritu Santo Y que alegría porque en este mes de junio estamos celebrando el aniversario del 80 aniversario de la educación religiosa escolar Y es muy importante que logremos captar el regalo que nuestro país nos hace a todos los estudiantes y al país entero Con la educación religiosa escolar, porque no es una catequesis La catequesis es otra cosa, yo que soy especialista en catequesis, puedo decir que es una cosa totalmente distinta La catequesis busca la madurez de la fe, la educación de la fe La educación religiosa escolar es un servicio que nos quiere hacer llevar a las preguntas más esenciales del ser humano Verá, es que, atención, el ser humano tiene de frente un gran reto El reto de no deshumanizarse Y si no nos preguntamos quiénes somos, de dónde vengo, cuál es el sentido de la vida Eso es propio de la educación religiosa escolar Nos lleva a los niños, a los jóvenes, a los adultos a enfrentarnos a lo que nosotros mismos somos Acompaña el cuestionamiento, el interrogarse La educación tiene que crear y ir formando gente madura Gente integrada Gente capaz de responder a los grandes retos que tenemos en el mundo de hoy Pues la educación religiosa escolar es parte de ese currículum De ese deseo de que el ser humano pueda vivir en plenitud Y pueda encontrarse a sí mismo y encontrar la verdad de su vida Pues qué hermoso porque hemos dedicado estos programas a esta maravilla del 80 aniversario de la educación religiosa en Costa Rica Un agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Educación Pública Un agradecimiento a nuestros gobiernos A sobre todo, de manera especial, a todos los que están involucrados con el desarrollo de la educación religiosa en Costa Rica ¿Verdad? Tantos hombres y mujeres docentes de primaria, de secundaria Que entregan su vida y que lo hacen con mucho carisma, con mucha entrega y también con mucha fe Un abrazo grande en esta fiesta, en este aniversario que estamos celebrando Ojalá que dé mucho fruto y que haga, sobre todo, personas integradas Personas maduras y que puedan cambiar nuestra sociedad para ser una sociedad de mejor y una sociedad de bien En esta ocasión nos va a acompañar Orlando Gamboa Que es el asesor regional, de la regional aquí de Pérez Ceredón, de educación religiosa Les invito a acompañarnos y a participar con mucha alegría ¿Qué tal amigos y amigas? Queridos hermanos y hermanas Agradecemos al padre Froilán Que nos ha hecho el honor de seguir adelante con este su espacio Levántate y Camina Y obviamente a este su canal 14 Nuestro canal en toda la zona sur Especialmente en el corazón de cada uno Y precisamente este su servidor Orlando Gamboa Asesor de educación religiosa En toda la regional de Pérez Ceredón Quiere compartir con usted hoy especialmente para ti joven Sí, para tantos adolescentes y jóvenes que están inmersos en educación religiosa Particularmente en nuestros centros educativos Tanto la parte académica diurna como la parte nocturna Y efectivamente estamos de fiesta, estamos de gozo Estamos entusiasmados de compartir con ustedes queridos jóvenes Queridos adolescentes Ustedes son fundamentales, son la esencia de nuestra existencia En este 80 aniversario lo que festejamos es eso Que desde 1940 cuando se estableció por decreto La educación religiosa en la parte pública a nivel educativo del país Y particularmente en el año 1941 Es donde se establece por primera vez Una lección curricularmente hablando en nuestro sistema educativo Y hoy jóvenes a usted quiero dedicarle este programa Sí, a usted Y precisamente quiero compartir un texto de la Sagrada Escritura Sí, la Santa Palabra de Dios Que nos va a decir algo interesantísimo Sí, en la parte de segunda carta de Timoteo En el capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente Repito, segunda de Timoteo 4 versículo 12 al 16 No dejes que te critiquen por ser joven Trata de ser modelo de los creyentes Por tu manera de hablar Por tu conducta, por tu caridad, tu fe y tu vida Mientras llego, dedícate a la lectura A la predicación, a la enseñanza No descuides el don espiritual que recibiste mediante la intervención profética Palabra de Dios Te alabamos Señor En primera instancia, estimado joven Querido joven No te critiquen por ser joven Dice el apóstol Pablo Un consejo maravilloso a Timoteo ¿Cuántas veces hoy usted, hermano y hermana Nosotros como adultos Cometemos un error Es que los jóvenes tenían que ser Es que un joven no hace las cosas bien Es que en este adolescente ya yo no aguanto No sé qué hacer Un momento Los adolescentes y jóvenes Son respuesta de nuestro sistema educativo Pero también de nuestra educación Como padres y madres de familia Hoy, cuando usted ve y nota Yo que tuve la experiencia por muchos años en centros educativos Me he dado cuenta de lo valioso De lo maravilloso De las virtudes De las carismas De las habilidades excepcionales Que tienen tantos jóvenes Y detrás de ello Podemos darnos cuenta Que hay un buen padre de familia Que hay una buena madre de familia Que hay un buen abuelo Que hay una buena abuela Que hay una base sólida familiarmente Y hay algo importante Detrás de ello Hay un buen docente Un buen profesor Que reafirma en ellos Los buenos valores Principios éticos Y cristianos Que impulsamos En nuestro sistema educativo Hoy precisamente Dice algo interesante El apóstol No abandones No olvides El don espiritual Que tú recibiste Jóvenes Nuestra existencia No se basa simplemente En cuál selfie me tomo mejor En cuál Instagram Cuánto de influencer soy Si no Algo muy interesante Dice el apóstol Pablo En el modelo de vida Que tienes que ser Si tú Joven Tu adolescente ¿Cuál es tu modelo El día de hoy? Yo quiero presentarte Que este encuentro Este aniversario Que tiene que ser De educación religiosa Un sentido para tu vida Un impacto Y te hago la pregunta Tu modelo de vida ¿Cuál es el día de hoy? Yo que sepa Dentro de mi juventud Ya tengo 40 41 años Ya no soy tan joven Pero Cuando era más joven Opté Porque mi modelo de vida Sea Cristo Si Un modelo de vida Que no es El más popular Ante las exigencias Que el mundo presenta Pero un modelo de vida Que Estoy seguro No morirá No acabará Más sus palabras Por más de 2000 años Resuenan en mi corazón Resuenan en mi vida A través de la palabra Hoy Eso es lo que intentamos En educación religiosa Que tú Joven Que tú Adolescente Te dejes interpelar Y te hagas la pregunta Como lo decía El padre Foylan ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Y para quién existo? Por eso Permítame compartir con usted Este primer video Que lo traemos exclusivamente Para ti Y este canto Que se titula Nada Soy Adelante Que mi vida sea una canción De amor Que refleje todo lo que en ti yo soy Quiero darte mi vida Toma mi corazón Reconozco que sin ti Yo nada soy Yo nada soy Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no está a mi lado Me voy a morir Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no está a mi lado Me voy a morir Solo quiero padre Si no te tengo a mi lado Estoy desesperado Sería como un huérfano desamparado Como un niño vagabundo Por las calles agotado Una alma solitaria Que por mucho ha luchado Solo quiero agradarte Mi amado Sanaste mi dolor Cuando estaba agobiado Tú cambiaste mi camino Lo has transformado Eres lo que anhelo Y de ti estoy enamorado Que mi vida sea una canción de amor Que refleje todo lo que en ti yo soy Quiero darte mi vida Toma mi corazón Reconozco que sin ti Yo nada soy Yo nada soy Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no está a mi lado Me voy a morir Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no está a mi lado Me voy a morir Escucha Que mi vida es una bella melodía Y que mis acciones a ti te llenen de alegría Y es que quiero agradarte a ti todos los días Nunca alejarme de ti Pues sin ti nada sería Sin ti fuera como un precinto sin policía Como un coro sin armonía Como la semana Hoy es sin día Como un católico sin eucaristía O sea que mi vida ha sentido No tendría Perdido y sin rumbo Yo andaría Pero tu señor ha llenado mi vida vacía Tú eres todo lo que mi alma quería Por eso Quiero quedarme a tu lado Aunque mis veces me he caído Mis veces me has levantado Y es que nadie me ha dado Lo que tú me has dado Reconozco que soy nada sin ti Mi amado Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no está a mi lado Me voy a morir Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no está a mi lado Me voy a morir Yo nada soy sin ti Yo nada soy sin ti Yo nada soy sin ti Yo nada si no te tengo señor Y seguimos aquí En su programa Levántate y camina Gracias por compartir con nosotros Y nuevamente Gracias a esta Su experiencia maravilloso De vida Y a través de esta interacción Con el Canal 14 Jóvenes En educación religiosa En mis años De trabajo En secundaria Me he visto Delante del sufrimiento De tantos jóvenes Si Me he visto Y me he dejado interactuar Por ellos E interpelar Con tanto sufrimiento Hoy día Nuestra sociedad El mundo Globalizado Todo Lo encasilla Y todo Lo enfoca A nivel de la juventud Y lo podemos ver En redes sociales Y lo podemos ver En cada uno De los medios De comunicación Actuales Que tenemos Y de pronto Muchos jóvenes Se acercaron a mí Y me decían Profe Que sufrimiento Que dolor Que angustia Que vacío A veces siento En mi vida Hoy Yo quiero decirles Algo importante Dios te ama Inmensamente Joven Dios te ama Inmensamente Y tal vez Tú me dirás Pero Y en educación Religiosa ¿Qué aspectos Podemos Utilizar Dentro de sus Contenidos Dentro de sus Habilidades Para interpelarnos Para sentirnos Fortalecidos Bueno Precisamente Déjeme de compartirte Que usted Joven Que usted Adolescente Dentro de nuestra Educación Religiosa Es vital E importante Porque desde El mismo Objetivo Desde la Dignidad Y la Transcendencia Humana Hasta el Mismo Sentido De la Vocación De ese Sentido De servicio Incluso El mismo Sentido Donde tú Vas a aprender En educación Religiosa Como educar Tu sexualidad En torno A la Persona De Cristo Porque no es Malo amar No es Malo sentir No es Malo Desear No es Malo Vivir Con la Experiencia Del amor Con tu Cónyuge Con otra Persona A quien le Llamamos Novio Novia Es la Experiencia Del amor Pero un Amor En respeto En libertad En paz Interior También Educación Religiosa Podemos Visualizar Y podemos Orientar Al estimado Joven Y adolescente Y usted se va a dar cuenta Querido amigo Y amiga Que en educación Religiosa Lo que buscamos Es una interacción De esa Trascendencia De ese sentido De responsabilidad A nivel Comunal A nivel Social De ese sentido De transformación De nuestra Propia Existencia Hoy Precisamente Yo quiero Citar Un texto Maravilloso Una frase De un gran Santo Que para mi También es Un modelo De vida San Juan Bosco Don Bosco Decía a los Jóvenes No le digas A un joven Que son malos No Lo que no hay Es gente Que le digan Que pueden ser Buenos Y alguien Tiene que Decírselos Hoy En educación Religiosa Y yo aquí Presente Les digo Jóvenes Ustedes Son valiosos Ustedes Viven Para un Propósito Pero no Un propósito Finito No un propósito Que de pronto Se acaba No Cuantos jóvenes Hoy día Lastimosamente Sucumben en sus drogas Se quitan su vida Cuantos jóvenes Hoy Lastimosamente Pierden su norte Su objetivo Se apaga Su sonrisa En educación Religiosa Usted Podrá entender Y nosotros Durante 80 años Hemos querido Iluminar La vida De los jóvenes Para que encuentren En Cristo El mismo modelo Pero la misma Plenitud De su existencia Hoy Joven Yo te puedo Asegurar Y te puedo decir En educación Religiosa Amamos tu vida Tal y como eres Hay mucha gente Que me interpela A mi Y me dice Ay pero es que Esa gente Con el pelo largo Es que esos tatuajes Es que esos aretes Es que esos piensen Dios te ama Así como eres Porque Dios Se fija en el corazón No en las apariencias Dios se fija En el corazón Que tú tienes Y sabes que tú tienes Cosas maravillosas Y quieres hacerlo bueno Déjate mostrar Déjate manifestar A través de ti La misma presencia De Dios Y algo muy interesante Para irnos A este canto Yo quiero compartir Con ustedes Que hay que sacar Eso sí Para afuera Todo lo malo Para afuera Todo aquello Que no es grato De los ojos De Dios Por eso A usted Querido joven A usted Estimado adolescente A usted Padre de familia Que nos sigue Escuchemos este canto De Río Squaz Y significa Nada más y nada menos Para afuera Todo aquello Que no es de Dios Adelante Todos los malos Va afuera Todos los malos Va afuera Va afuera Todos los malos Va afuera Va afuera Que aquí No hay espacio Aquí no se queda Yeah, desde que él entró, mi vida completa, él transformó, y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no, no, no hay espacio, él me ha llenado, entró y borró mi pasado, fijado en Jesús, estoy enfocado, le dije adiós a todos los malos, y al enemigo le dimos su palo, a los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' fuera, pa' otro lado, pa' fuera, pa' fuera, lejos de mi lado. Todos los malos pa' fuera, pa' fuera, todos los malos pa' fuera, pa' fuera, todos los malos pa' fuera, pa' fuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Que aquí no hay espacio, a ti no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual Si se levanta una guerra, yo no temeré Si él se disfraza, yo lo venceré Con él lo haré Y todo lo malo pa' afuera mandé Ya no hay reciclaje, todo lo boté Y en otro nivel yo me encuentro pa' afuera, pa' afuera Ya tú no me engañas, no tengo ceguera Hoy soy diferente al que antes yo era Y como John Carlos tengo vida nueva Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Que aquí no hay espacio, a ti no se queda Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Que aquí no hay espacio, a ti no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual Todo lo malo cambió, pa' triste y solo estaba yo Pero él entró y mi vida completa se transformó Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Que aquí no hay espacio, a ti no se queda Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Que aquí no hay espacio, a ti no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual Yeah, todo lo malo, pa' afuera, pa' afuera Dándole duro al enemigo, tú no puedes con nosotros Río Square, la revelación Dándole palo, palo, vete de aquí, vete de aquí Ya, 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 vámonos, vámonos, vámonos Gracias nuevamente, vio que buen canto Pa' afuera, pa' afuera, todo aquello lo malo, todo aquello que es negativo Todo aquello que nos aburre, todo aquello que nos da la pereza Hay que tirarlo para afuera, vamos jóvenes Vamos con alegría, con ánimo Un día me preguntaron a mí, Orlando, usted por qué pasa tan alegre, tan contento En sus clases, usted no se cansa, ya uno como profesor a veces a las 4 o 5 de la tarde Uno, Dios mío santo, ¿verdad? No hay café que aguante, no hay café que lo anime ¿Y cuál es mi receta? Muy fácil, cuando usted se deja rodear por jóvenes alegres, positivos, animados Usted se inyecta de esa energía Usted vuelve a rejuvenecerse junto con ellos Qué hermoso es compartir con jóvenes que te manifiestan el verdadero sentido y la alegría de vivir Hoy yo quiero precisamente, usted padre de familia Déjese, déjese seducir por esa alegría de los jóvenes Pero también te voy a decir algo, jóvenes Usted que me escucha Este programa especialmente para usted, estudiante de educación religiosa Y aquellos, aunque no se han aventurado en esta experiencia curricular de educación religiosa Hágalo Y encontrarán que su docente, su profesor Siempre va a inculcar en usted esa alegría de vivir Y muchas veces nosotros podemos darnos cuenta Que hay jóvenes que se han apagado su sonrisa Hay jóvenes que andan con su cabeza siempre mirando al suelo Hay jóvenes que sufren problemas fuertes de autoestima Padres de familia Ustedes, queridos estudiantes Ustedes, queridos jóvenes Es el momento de pedirle a Dios que renueve nuestra vida Y levantemos la cabeza y digámosle al de lo alto Danos tu espíritu para poder entender mi propósito de vida ¿Cuántos jóvenes hoy día, de verdad, son gente productiva? Y cuando digo jóvenes no me refiero a personas de 10, 15 años No, no, me refiero a personas que incluso dentro de los 30 años Que todavía se considera juventud adulta Son productivas en este país ¿Cuántos jóvenes lastimosamente tienen que romper ese hilo Del egoísmo, del narcisismo, del egoísmo, del narcisismo, de la parte hedonista Tengamos la experiencia maravillosa de poder interactuar con nuestros seres queridos Amén, amén Amén Me recuerdo una vez, rápidamente les digo Me recuerdo una vez que en un acto cívico teníamos al frente casi 600 estudiantes en un colegio de nuestra región Y yo les decía, todos saquen el teléfono celular Todo mundo, todos tenemos, aunque sea un gajito, pero todos tenemos celular Y digo yo, fíjense en cuándo fue la última vez que le mandaste un mensaje hermoso de amor, de afecto a tu papá, a tu mamá Si lo tienes vivo O a tu abuelo o a tu abuela Se quedaron impresionados Había gente que lo único que le decía, papi, mami, me hace el favor, me recarga Hoy yo quiero decirles, saquen el momento especial Y tal vez, si lo tienes lejos, a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo Con quien convives, mándale un mensaje Pero si lo tienes cerca, levántate de donde estés Y vaya, abrácelo, béselo, disfrútalo Porque es la misma presencia de Dios En educación religiosa, durante estos 80 años Vamos a darnos a entender que la familia es lo primero Y es el primer regalo de Dios para usted y para mí Y por eso yo quiero terminar este espacio con un hermoso mensaje Es breve, pero con un hermoso mensaje de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco Quiero que le preste mucha atención Para que usted avance, persevere y crea Y crea en Dios y en lo que va a ser en tu vida Jóvenes, no tengan miedo Que Dios no quita nada y lo da todo Adelante Queridos jóvenes Quiero estar cerca de ustedes Quiero decirles Miren siempre a los horizontes No dejen que la vida le ponga muros delante No, siempre mirar al horizonte Siempre tener el coraje De querer más, más, más Con valentía Pero a la vez No olvidarse de mirar atrás A la herencia que han recibido de sus mayores A la herencia de la fe Esa fe que ahora ustedes tienen en sus manos Para mirar hacia adelante Yo sé que alguno de ustedes Me preguntará Pero hoy ¿Qué hago? No tengas miedo No tengas miedo Júgatela toda Hoy asumí la vida como está Y hacé el bien a los demás Dios te llama a ser feliz Júgate la vida Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!